Música 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 Queremos que el calor se convierta en frescura No importa si se estuvo en martinito a la república De todo lo que quiero es una experiencia única Senuda baila que viene para hacerte el amor en playa Aquí no va a ser mal que el amor en la playa 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 Aquí hay suyo papá Que el amor en la playa 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 Que eres papi bello Hola muchachas lindas Como están todos? Papi Eres un primer day Y los ojos y si tuvieras que cantar, ¿cómo fue ese campo? Bueno, es un proceso de mucha sensación, en principio fui DJ, fui director de radio un tiempo, pero gracias a Dios, y sentías que tenías que ser un artista triunfador. Sí, sí, bueno, más o menos estaba en la trayectoria, en principio, nuestro primer álbum vendido sobre los 2 millones de copias en Europa, el disco de oro en Francia, el disco de oro en Francia, ¡Aplaudan estas cosas! ¡Aplaudan estas cosas! ¡Aplaudan estas cosas! ¡No puedo recordar en Francia, mi amor! ¡Ven los casandras! ¡Ven a América entera! Ahora, esta nueva producción, el rey de la república. ¿Esta república? De la república de nosotros, la república americana. ¡Señores, cuéntame, si es que encontramos al rey, pues! ¡Mírala ahí! ¡El rey! ¡Wow, Dios mío! Bueno, este nuevo álbum es muy especial, ya con una guadiquera, Planet Records, que es una guadiquera, la más importante guadiquera independiente europea, que ahora lleva aquí a Estados Unidos, y ha tomado unos cuantos talentos como un servidor para Vicente, iniciando ya aquí en esta nueva etapa. ¡Papi, qué álbum impresionante! Señores, que el disco de oro en Francia, hasta en Rusia, porque no suena en Italia, Rusia. ¿Qué es esto, muchachos? ¡El rey de la república! ¡Oh, Dios mío! ¡Muchachos! 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 Más adelante, llegó el álbum, que confirma algo que tiene que ver con Cristian Castro, además, aquí van 30 árboles por las que llegó, y los padres van a cantar, a la fiesta de su hijo, y ¿cuál fue el tema de la fiesta? Balba, Balasso, está en el grupo, y aquí la escucha, que opinan con la trevi, de lo que dijo Lupita Valécio, con el show de los sueños, sangre de mi sangre, os lo he visto, pero ahora hay una canción con ella. Vamos a ver esto, ¿eh? Bueno, otro aplauso, Pecho, ¡sigadita!